Esta sección es auspiciada por Opie Hola amiguitas, soy Mariangeli Cintrón Lugo y en el día de hoy me encuentro en el gran evento de niñas Illusion de Runway en Casa de España en San Juan donde varios diseñadores estarán presentando sus nuevas y espectaculares colecciones así que vamos a verlas Ahora me encuentro con la diseñadora Rosa Elía Hola Rosa Elía, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Muy bien, un poquito emocionada con los últimos preparativos pero lista casi para presentar la colección Sé que su colección se llama In The Sky, ¿en qué se inspiró? Es correcto, no tenía al principio la inspiración miré el cielo y ahí yo leí la inspiración los colores y las emociones que nos provoca ¿Qué telas y colores nos va a estar presentando? La colección tiene un particular, en la mayoría los traes son teídos a mano o tienen detalles de teído los colores son el blanco, el negro, el azul y el toquecito de rosa ¿Y cuáles son los cortes y estilos que nos va a estar presentando en su colección? Los cortes son traecitos, se están aproximando la fiesta navideña que se pueden usar para varias ocasiones que se van a presentar Bueno, muchas gracias Roselia por esta corta entrevista Mucho éxito en su colección, ahora sí, vamos a verla Muchas gracias, un placer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.